Música Vete acercándote a mi Abre tus brazos y ciérrame entre ellos Acaríciame la cara porque yo ya te estoy acariciando el cuerpo Entrégate Es lo único que sabemos hacer de bien Y es el colmo del amor Y hay que vivir Y ser feliz En esa ilusión Entrégate a mi Entrégate a mi Entrégate a mi Y sé feliz Y sé feliz Y sé feliz, por favor No pierdas la ocasión Música Y es el colmo del amor Y hay que vivir Y ser feliz En esa ilusión Entrégate a mí Entrégate a mí Entrégate a mí Y sé feliz Y sé feliz Y sé feliz Por favor No pierdas la ocasión Entrégate a mí 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 Gracias.